¡Pero qué pasa chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este reaccionando al sorteo de la Copa América. Ya saben que la Copa América 2019 se va a llevar en Brasil y pues Perú o todos los equipos de Sudamérica, los países de Sudamérica van a estar en este torneo. Yo tengo grandes expectativas porque yo quiero que por fin, mi querido Perú a lo mejor gana la Copa América porque está desempeñando buenos papeles o buenos roles en las diferentes participaciones que ha tenido. Así es que vamos a ver qué pasa. Y pues les pongo en situación también y contarles realmente cómo es que está esto. Realmente el sorteo está dividido en cuatro bombos. El primer bombo lo compone Brasil, Uruguay y Argentina. El segundo lo compone Colombia, Chile y mi querido Perú. ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú ahí! También tenemos a Venezuela, a Paraguay y a Japón. Y el último y cuarto bombo en este caso lo encontramos con Ecuador, Bolivia y Catar. ¿Qué les tengo que decir respecto a esto antes de reaccionar al sorteo? Pues que en este caso los del bombo 1, Brasil, Uruguay y Argentina no se van a enfrentar entre sí. O sea, cada uno de ellos va a liderar un grupo. Ya saben que va a haber tres grupos, por lo que la posibilidad de encontrar un Brasil y Argentina en fase de grupos no va a estar. En este caso lo que sí va a estar es que los del bombo 2, en donde está mi queridísima selección de Perú, se puede enfrentar a Brasil, Uruguay y Argentina. Igual los del bombo 3 y bombo 4. Además, ojo muy importante, las selecciones invitadas en este caso que son Japón y Catar, tampoco, tampoco, tampoco van a enfrentarse o mejor dicho no van a estar en un mismo grupo. Por lo que las posibilidades de encontrarlos en un mismo grupo van a ser pues remotamente imposibles o prácticamente imposibles. Así es que yo doy mi pronóstico, a mí me gustaría que Perú esté en el grupo de Uruguay. Yo creo que Brasil y Argentina son muy superiores, entonces yo creo que con un Uruguay y Perú yo estaría tranquilo. Y también en este caso me gustaría que esté con Japón, podría ser, y pues con Bolivia. Yo digo Uruguay, Japón y Bolivia en el grupo de Perú, para mí sería eso mi pronóstico. Pero sin más preámbulos, vamos a ver, vamos a reaccionar a cómo va este sorteo. Así es que prepárese chicos, prepárese, nos concentramos. La primera bola es de Brasil, la anfitriona. Vamos a ver quién está en el grupo B, Uruguay o Argentina. Argentina, grupo B. Argentina, grupo B. Así es que es por formalismo nomás. El tercero sería Uruguay. Entonces, Brasil primer grupo. Argentina, grupo B. Y Uruguay tercer grupo, grupo C. Vamos, ahora empieza lo bueno. Por favor, Perú que no se vaya con Brasil. Por favor. Por favor. Ojo. Por favor, Perú no. No. No me lo creo. Pero ya le ganamos una vez, así es que vamos, 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 vamos. Pero no Perú, no. Es que no me lo creo chicos, que. Yo que quería Uruguay. Vamos a ver en qué posición va Perú. Falta que inaugure Perú, es que no. Cuatro, el último partido. Vamos, grupo B. Colombia se va al grupo de Argentina. Ojo ahí. Colombia con Argentina, con James, con Falcao. Se enfrentará a Messi, se enfrentará a Messi. ¿Quién lo sabe? Yo creo que sí llega chicos. El primer partido, Argentina-Colombia. Qué duro, guau. Qué duro chicos, qué duro. Y vamos ahora a grupo C. Guau. Chile con Uruguay. En el grupo C. En el grupo tres chicos. Ojo, Uruguay con Chile. Perú juega el último partido con Brasil. Vamos a ver en qué posición se va Chile. Si se va primero, en el primer partido se enfrenta o no. Cuatro. Uruguay-Chile el último partido. Yo calculo que los dos ya estarán clasificados. De acuerdo a los que les toque. Por favor. Qatar. 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 Vamos, Qatar. Tiene que salir Qatar para Perú acá. Qatar. Porque si no. Si nos sale. Es que. Japón. Ah, no, no. Nos puede salir Japón. Nos puede salir Japón. Venezuela. Está duro, chicos. Venezuela que viene renovado y. Esto está duro, chicos. Está duro. A tres. Venezuela, Perú. La primera fecha. Vamos por el grupo B. El grupo B. Paraguay. Argentina, Colombia y Paraguay en el mismo grupo. Vamos a ver la posición. Está duro. El grupo de la muerte, yo creo. Tres. Espera, rival. Wow, chicos. Wow, wow. Argentina, Colombia. Y Paraguay a muerte. El grupo de la muerte. Falta que le salga ahí un Ecuador. Y ahí está. Vamos. Grupo C, chicos. Al grupo de Uruguay y Chile. Se va Japón. Ahí está. Ahí está Japón. Vamos a ver la posición. Si se enfrenta en la primera fecha a Uruguay o a Chile. Cualquiera de los dos. A ver. ¿Con quién va Japón? C3. C3. Entonces se enfrentaría a Chile en la primera fecha. A Chile en la primera fecha. Por favor. La última, chicos. La última para ver si... Para completar el grupo de Perú. A ver. Y para ver cuál es el partido inaugural. Puede ser Bolivia. Puede ser Ecuador. Puede ser Catar. Yo creo que es Catar. Por favor. Catar. Bueno. Ni tan mal. Entonces sería Brasil-Bolivia. Primer partido. El primer partido sería Perú contra. En este caso. Contra, contra, contra Venezuela. O sea. Tenemos Brasil, Venezuela, Bolivia y Perú. En el mismo grupo. No lo sé, chicos. No lo sé. Ahí está. Ahí está. Entonces Brasil-Bolivia. Partido inaugural. Bueno. Se completó. Se completó, chicos. Solo quedaría Bolivia y Catar. Y yo creo que ya está. El grupo B sería Argentina-Colombia-Paraguay y Catar. Y el grupo C, Uruguay-Bolivia-Japón. No, 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 no. Sí, 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 sí. Uruguay-Ecuador-Japón y Chile sería el grupo C, chicos. Porque ya no podrían quedar. Catar ya no podría ir al grupo de C. Al grupo de... En este caso, donde está Japón. Entonces ya por descarte los lugares que quedan pues son esos. Entonces, chicos. En resumen. En resumen. El grupo. Los grupos quedarían así. El primer grupo está Brasil, Bolivia, Venezuela y Perú. Los cuatro. En el grupo B estaría Argentina-Colombia-Paraguay. Y en este caso vendría a ser Catar. Y en el grupo C estaría en este caso Uruguay. Estaría también lo que vendría a ser Chile. También va a estar lo que es Japón. Y el último en este caso, si no me equivoco, es Ecuador. Así es que realmente este es el sorteo. A Perú no sé qué le está tocando. Le está tocando fácil. Yo no lo veo tan fácil, chicos. Pero para Brasil lo veo que le ha tocado las tres selecciones. Creo que es súper fácil para que clasifique. Así es que mucha suerte a todos mis hermanos. Y mi selección ojalá que clasifique, chicos. Así es que este ha sido el reaccionando acá. Ya saben, si les gustaría que haga más videos de estos. No olviden apoyarlo con su like. Como dice AuronPlay. Déjese un like que yo lo vea. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.